¡Suscríbete al canal! Estamos pues nuevamente eligiendo, y hay que saber elegir, a nuestros alcaldes y a nuestros gobernadores que estarán pues con nosotros tres años más gobernando nuestro país y esperamos que esta vez sin mucha burocracia y sin mucha corrupción. Por ese motivo hemos invitado en nuestro segmento político a la licenciada Patricia Betsabé Miranda Correa. Ella es candidata a la alcaldía del licito de Santa Anita por el partido político Fuerza Popular, a la cual pues la recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes, licenciada. ¡Mradísimo! ¡Uy, Dios mío! ¿Cuánta gente le aclama, licenciada? ¡Me he quedado sorprendido! ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenida a nuestro programa. Muy buenas tardes, gracias por la invitación y sí, hay vecinos, amigos que se están sumando a este gran proyecto para la alcaldía de Santa Anita, muy gustosa. Yo vengo ya trabajando mucho tiempo con los vecinos y es importante, ¿no? Ahora hoy en día participo en estas elecciones municipales del 7 de octubre. Ya estamos próximos. Parece mentira, pero ha quedado muy corto el tiempo, ¿no? Parece que en otras elecciones había muchos años o muchos meses, pero después del mundial y ahora después de las fiestas patrias, ya estamos ya terminando julio, estamos en agosto y en septiembre y la primera semana de octubre ya son las elecciones. Estamos a ocho semanas y un poquito más de las elecciones para nuevos alcaldes de nuestros distritos. Esperemos que esta vez sepamos elegir bien. Bien, usted, vamos a ver un poco el tema, el currículum de nuestra invitada. Ella es pues candidata a la alcaldía de Santa Anita y es exfuncionaria municipal de San Martín de Porres, también exfuncionaria municipal del distrito del INSE, exregidora municipal de la municipalidad de Santa Anita, o sea, usted conoce mucho el tema de Santa Anita, y es directora municipal del municipio de Cieneguilla también. O sea, que usted tiene mucha especialidad en gestión pública y gestión municipal. Conoce mucho el tema, hablamos de este tema municipal, porque para lanzarse como candidata y para ser una buena alcaldesa, hay que conocer mucho la gestión municipal, la gestión pública y, por supuesto, el distrito que usted va a lanzarse como candidata. La primera pregunta que le quiero hacer, ¿por qué usted quiere ser alcaldesa de Santa Anita y para qué, licenciada Patricia Miranda? Muy bien. En primer lugar, quiero presentarme, le habla, soy vía realina. Ah, caramba. Y para hacer mis prácticas preprofesionales, me enviaron a hacer mis prácticas en la municipalidad del INSE. Es donde hice mis prácticas de tres meses, pero también al mismo tiempo me quedé trabajando. ¿Y qué estudió usted en la Universidad de Villarreal? Soy administradora. Ah, administradora. Soy administrativa, así es. Ah, ok. Y bueno, entonces, de ahí empezó ya mi carrera municipal. He venido trabajando en el INSE, en las municipalidades que usted ha mencionado, y en la municipalidad de Santa Anita, en mi distrito, he sido regidora de la municipalidad. Trabajé de la mano con la población, creo que, ¿por qué quiero ser alcalde de Santa Anita, alcaldesa de Santa Anita? Porque realmente es un don que yo tengo el servir a la comunidad. Muchas veces, a veces se confunden el llegar y querer servirse, ¿no? de la municipalidad y los recursos. Actualmente, como le digo, quien le habla, vengo trabajando con jóvenes, con los vecinos. Yo creo que es importante el que te nazca el querer trabajar por tu distrito. Quieres un distrito limpio, ordenado, creo que por ahí estamos... Y con seguridad. Y con mucha seguridad, que es lo más fundamental. Por supuesto. Licenciada Patricia, usted conoce mucho el tema de Santa Anita. Sabemos que el 25 de octubre de 1989, cuando estaba el presidente, señor Alan García, se fundó el distrito de Santa Anita. Es un distrito nuevo. Tiene aproximadamente 180.000 habitantes. Y déjeme decirle, hay mucho que hacer, por supuesto, como en todos los distritos. Usted sabe que a nivel de Lima tenemos 43 distritos. Y una de las preguntas que le quiero hacer es, ¿qué está pasando con los alcaldes? Que parece que trabajan cada uno por su lado, cada uno baila con su pañuelo. ¿Usted piensa trabajar sola o piensa trabajar con la asamblea de alcaldes que hay, que son 43 distritos y hay 43 alcaldes, para poder un poco ver el tema de la inseguridad ciudadana, ver un poco de la limpieza, ver un poco el feminicidio? Usted es mujer, usted es mamá, usted tiene una hija seguramente. Tanto usted como yo hemos nacido de una mujer. Y no es posible que se esté maltratando, se esté violentando y se esté matando a las mujeres. Quisiera saber cuál va a ser su trabajo como futura alcaldesa con respecto a todos estos temas que nos involucran, que nos apenan y es urgente. Así es. Mire, en sí estos problemas yo los estoy tratando, yo creo que enfocamos lo primero en el tema de seguridad ciudadana. Pero este tema de seguridad ciudadana se tiene que trabajar de una manera coordinada. Ok. Pero la forma coordinada es trabajar con los alcaldes del cono este. Una de mis propuestas es trabajar con el alcalde de Laustino, Vitarte, Santanita. Son las aledañas, ¿no? Del cono este, ¿no? Claro. Serían alcaldes del cono este. Trabajar y coordinar. No podemos estar divorciados, municipalidad, con la policía. Trabajar con las comisarías, trabajar con las fiscalías y sobre todo con las juntas vecinales. Sobre todo. Sobre todo. Entonces, hacer un trabajo en equipo, un trabajo en conjunto, yo creo que sería lo más valioso para nosotros rescatar sobre todo a nuestros jóvenes, que muchos de ellos están en la delincuencia, el pandillaje, pero todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué, exactamente. Hay un resentimiento de fondo. Hay un resentimiento de jóvenes. Social, político. De jóvenes realmente, muchas veces de padres divorciados, de tantos problemas sociales que hay en nuestro distrito y en el país. Particularmente, pienso que hay que erradicar la delincuencia, pero tenemos que hacer un trabajo en equipo. Nosotros tenemos una central de monitoreo en Santanita, pero no es suficiente. Entonces, tenemos que nosotros descentralizar. Por ejemplo, tenemos la zona de Nocheto, que está al frente, que lo divide la vía evitamiento, donde los vecinos, por ejemplo, el día de hoy yo he estado en un cerro, Eucaliptos, de Santanita, y en ese momento los jóvenes me dicen, pues, aquí nos falta, por ejemplo, alumbrado público. Nosotros trabajamos en el día y en la noche queremos hacer deporte, pero no podemos nosotros ir a hacer deporte porque no tenemos el alumbrado. Y yo pienso que son temas que la municipalidad tiene que gestionar mediante la empresa Luz del Sur. O sea, son cosas que hay que hacerlos. Eso se llama gestión pública. Una gestión pública que lastimosamente las autoridades obrían por su ausencia. Hay falta de voluntad política. Llegando a la alcaldía de Santanita, para mí esos temas serán primordiales porque nosotros tenemos que rescatar a nuestra juventud, que realmente sí, se involucren con el deporte, ¿no? Más no con las pandillas y con todo aquello que pueda, pues, minimizar a nuestros jóvenes. Bueno, licenciada, Santanita tiene 26 asociaciones de vivienda, dicho sea de paso, 14 cooperativas de vivienda, 17 asentamientos humanos, 11 urbanizaciones y 5 agrupaciones de vivienda y sin dejar de mencionar, pues, el mercado mayorista de Lima, ¿no? Que se trasladó de La Parada a la zona de Santanita. ¿Cómo piensa usted trabajar con todo este conglomerado de asociaciones, de agrupaciones, de organizaciones, teniendo en cuenta que ustedes tienen 17 asentamientos humanos? Cabe decir que los asentamientos humanos, pues, la mayoría son gente muy pobre, muy necesitada y de donde nace muchas veces el resentimiento hacia lo política, hacia lo social, porque hay un olvido de los políticos hacia la parte más necesitada. ¿Cómo piensa usted trabajar en este tema? ¿De la pobreza, de la necesidad, de la juventud, de los estudios, por supuesto de la delincuencia y también por qué no decirlo de la corrupción, no? Así es. Mire, en Santanita tenemos, hemos estado manejando prioridades, uno de ellos, por ejemplo, este, en Santanita, por ejemplo, el 40% no tienen título de propiedad. ¿El 40%? En su mayoría. Tenemos una cooperativa Andahuaylas que en su mayoría no tienen título de propiedad. Entonces, si nosotros hacemos las preguntas, han pasado muchas gestiones municipales de alcaldes. ¿Y qué han hecho? Y qué han hecho, o sea, no se hizo nada. Entonces, particularmente quien le habla, ingresando a la municipalidad de Santanita, pues, crearía una oficina especial que se encargue de ver el saneamiento físico-legal, ¿no? Que esto, pues, se tramita a COFOPRI, que ellos vean, pues, este tema. ¿Por qué se ha estancado? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué los vecinos, hay muchos de ellos ya han fallecido, ya no están y no son dueños de nada? O sea, siempre han querido ellos tener su título, pero automáticamente no lo tienen. Es, es la mayoría, es mayoría. De 100 personas, 40 no tienen título. Es un pedido de los vecinos que en cada lugar que yo visite, en las cooperativas, me dicen, decían, no tenemos título de propiedad. Ellos nos piden título, nos piden alumbrado público, nos piden más limpieza, más orden, sobre todo seguridad, que es lo que realmente hay deficiencias, ¿no? Muy bien. Bueno, estamos, pues, en una entrevista exclusiva con la licenciada Patricia Betsabé Miranda Correa. Ella es, pues, candidata a la alcaldía del distrito de Santa Anita por el Partido Fuerza Popular. La hemos invitado porque hemos escuchado muy buenos comentarios en la gente, hemos conversado con la gente de Santa Anita, hemos buscado en su currículum, hemos visto, y la gente le tiene bastante apoyo. Ya lo vamos a ver un poco en las encuestas. Pero me dice el director de cámaras que ya tenemos un video donde, pues, se muestra en toda su magnitud a la licenciada Patricia Miranda el trabajo que ella hace con los vecinos de Santa Anita, por supuesto, con el Partido Fuerza Popular. Señor director, vamos a ver el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy Patricia Miranda Correa, candidata a la alcaldía y juntos lograremos el cambio de nuestro distrito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! candidato contento, dice mucho que hablar. Quisiera preguntarle, ¿usted cree en las encuestas? Porque según las encuestas últimas, hay 18 candidatos que quieren el sillón de la alcaldía de Santa Anita, están luchando y ahora van a luchar denodadamente porque queda muy poco tiempo, y una de las que está en la preferencia del público, porque según esta encuesta usted está en tercer lugar, es una encuesta online, es la última que ha salido. Primero está Edgar Nolasco, de Siempre Unidos, segundo Jorge Labón, de Avanza País, y tercero usted es Patricia Miranda, de Fuerza Popular, y Sandra Reyardo, pues del PPS, partido también del señor Reyardo. ¿Usted cree en las encuestas licenciada? Bien, yo soy más realista. ¿Por fin de su propia encuesta? Yo creo que la mejor encuesta es cuando usted ha visto el video, yo salgo y estrecho la mano con la población. ¿Sale usted al campo? Salgo al campo, a hablar con la gente. ¿Casa por casa? ¿No tiene miedo de ensuciar sus zapatos? No, 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 yo soy una persona de campo, le digo sinceramente, salgo a ver la problemática que hay en mi distrito. ¿No es una funcionaria de escritorio? No, no soy de escritorio, yo sinceramente, yo pienso que los problemas no lo encuentro en un escritorio, sino en el campo. O sea, el candidato tiene que salir a ver la problemática de su distrito, para que cuando llegue a ser alcalde, pues, sepa qué es lo que va a hacer. Ese es uno. Dos, no soy una candidata que he puesto una cantidad de paneles, tampoco. Manejamos mucho la austeridad y yo creo que hemos puesto algunos panelitos, pero en lugares, en zonas... ¿No ha hecho mucha propaganda? Hemos hecho propaganda, sí, pero no al estilo de llenar todo el distrito. Porque para estar en la tercera ubicación de 18 candidatos, es una buena ubicación, licenciada. Yo creo que sí, pero, como le digo, yo, mi mejor encuesta es el trabajo con los vecinos. Y el día 7 de octubre se va a reflejar bien estas encuestas, es la mejor encuesta, el trabajar directamente con el vecino, recoger los problemas que hay en cada sector de Santanita, porque en cada sector hay diferentes problemas, títulos, alumbrados públicos, limpieza. Entonces, estamos recogiendo todas esas problemáticas. Yo, como regidora de Santanita, en el tiempo que he trabajado en la municipalidad, pues, siempre he estado al lado de los vecinos, al que menos tiene, al que realmente tenía siempre un problema y podría apoyarlo en la municipalidad. Lo he hecho con mucho corazón, porque yo sé que realmente los vecinos necesitan una autoridad que les escuche. Una autoridad. Que pongan las cosas en orden. Que orden, que pongan las cosas claras, como deben ser, yo creo que Patricia Miranda me ha identificado por ello. Y también que pongan las cosas en orden dentro de la municipalidad, porque creo que hay más de 1.500 trabajadores en la municipalidad. Es una empresa que hay que llevar adelante. Así es. Y una empresa, para empujar a esa empresa, hay gente que quiere trabajar y hay gente que no quiere trabajar, solamente quiere ganarse el sueldo sin hacer nada, y eso se llama corrupción. ¿Cómo piensa usted luchar contra este flagelo que se llama la corrupción, que está muy de moda en estos tiempos en el Perú? Sí, lastimosamente la corrupción viene de muchos años atrás. Entonces, trabajar este tema, yo creo, llegando a la municipalidad de Santanita, particularmente, ¿no? Aquel funcionario que comete un acto de corrupción, ya sea cualquier funcionario de la municipalidad o personal de la municipalidad, no solamente lo despido, sino también se le dará su denuncia correspondiente. Yo creo que ya es hora de decirle a los vecinos que confíen en Patricia. Vamos a hacer una gestión transparente, una gestión de trabajo, pero sobre todo trabajar con los vecinos, que es lo más importante, que cuando tengamos sesiones de consejo, los vecinos puedan entrar a la sesión de consejo y no se le impida. Cuando yo estaba como regidora, muchas veces a los vecinos no se les dejaba ingresar a las sesiones de consejo. Cuando es casa del pueblo, en todos los vecinos, los vecinos tienen que enterarse qué es lo que se está probando en una sesión de consejo. Entonces, yo creo que es fundamental de que el alcalde no solamente se encierre en una oficina y muchas veces cuando los vecinos le toquen la puerta y quieran en una entrevista, se les niegue. Yo creo que no. Eso con Patricia se acaba totalmente y trabajaremos de una manera transparente por el desarrollo de mi distrito. ¿Usted podría hacer cabillos abiertos? ¿Estaría de acuerdo en seguir haciendo cabillos abiertos más cerca de la gente? Yo creo que sí. ¿Todos los domingos o una vez por mes? Todos los domingos o una vez por mes, abiertos en un campo abierto en el parque. Yo creo que cuando uno tiene las manos limpias, no tiene nada que esconder. Yo creo que para mí, la persona más importante en mi distrito van a ser los vecinos. Qué bueno. Ya escucharon. Entonces, estamos en una entrevista exclusiva con la licenciada Patricia Betsabe Miranda Correa, pues que es candidata a la alcaldía de Santa Anita por el Partido Fuerza Popular. Para terminar, ya casi licenciada, tenemos unas fotos justamente de lo que usted habla, del recorrido que usted está haciendo, no solamente en su campaña, sino ya usted ha tenido bastante acercamiento con la población de Santa Anita como ex-regidora, municipal de Santa Anita. No sé, señores, si tenemos ya las fotos que las podemos ver, para que el público que nos esté escuchando, y nos pueden llamar al 246-8556 para sus comunicaciones, para sus saludos o sus preguntas, o lo que ustedes quieran manifestar en este programa que sale en vivo y en directo. 246-8556. Teléfono de los estudios de Onda Digital Televisión. Sí, licenciada, cuéntenos un poco. Ahí están las fotos. Sí, por ejemplo, ahí estamos con los jóvenes. Tenemos mucha participación de jóvenes de Santa Anita. Tenemos muy buenos proyectos para ellos también. Hacer convenios con las universidades que tenemos en el distrito. Y, bueno, también a los jóvenes, hoy en día se les ha recortado los espacios públicos, porque la mayoría de parques o polideportivos se les cobra. Entonces, nosotros vamos a revisar esa norma para que realmente esos tengan más espacios públicos nuestra juventud. Ahí estamos con los vecinos también de Santa Anita. Los mercados que nosotros visitamos día a día, ingresamos a los mercados, visitamos a los comerciantes, a las vecinas vendedoras. Y, bueno, todo nuestro apoyo. Ellos nos piden mucha limpieza en los mercados. A veces falta limpieza, falta orden, faltan más cámaras de seguridad. O sea, el tener contacto con los vecinos es importante porque uno les escucha a ellos. Y sí, pues, hay problemas en Santa Anita, como en todo distrito, pero la idea es tener la voluntad para trabajar y, bueno, llegar a ese objetivo, ¿no? Ahí también estamos. Bueno, ese fue el día de la presentación de los candidatos también. Ahí tenemos, por ejemplo, en un cerro de Nocheto. Nocheto. Nocheto, sí. Por ejemplo, ese lugar es un lugar... Un asentamiento humano, se ve muy pobre, ¿eh? Sí, es un asentamiento humano donde ese lugar, por ejemplo, está abandonado por las autoridades y los vecinos solicitan con urgencia que ahí sea un área verde, que pongan juego para los niños, porque es un lugar donde hay prácticamente muchos jóvenes se van a drogar a ese lugar, ¿no? Entonces... Santa Anita, chamba de todos. ¿Qué quiere decir eso, licenciada? Santa Anita, chamba de todos significa que todos los vecinos, todos automáticamente, tenemos que... tenemos un trabajo arduo por hacer. No tenemos que desmerecer mi distrito Santa Anita, será un distrito modelo, porque realmente estoy aquí para realmente, llegando a la alcaldía de Santa Anita, pues, hacer buenos trabajos, sobre todo en mi distrito, ¿no? Usted está apoyando, pues, al abogado, que también es director ejecutivo del Instituto Peruano de Estado Gubernamentales y docente de la Universidad, Dieter Columbus, que también es especialista en gestión pública. ¿Usted va a apoyar al señor Dieter Columbus de llegar a la alcaldía? Por supuesto, Dieter Columbus es un gran candidato, es un politólogo, abogado, es una figura nueva en política, y realmente cuando nos visita Santa Anita, pues, los vecinos y el pueblo lo recibe muy bien. Es un buen candidato. Yo he notado que en Santa Anita usted tiene mucha pegada con los jóvenes, es más, me he enterado que ustedes van a hacer un evento grande, un banderazo el 25 de agosto. Cuéntenos un poco ¿cómo es eso? Sí, en Santa Anita nosotros ya tenemos programado para el 25 de agosto hacer un banderazo de la juventud. Entonces, es un lindo pasacalle que... O sea, ¿puedo ir yo también? Por supuesto, están invitados todos, están invitados. ¡Ah, caramba! ¡Todos! ¡Para todos! ¡Para la popular! ¡Para la sociedad de la alcaldía! ¡Para la population! Acá hay muchos jóvenes, a través de Santa Anita. Mucha juventud, y bueno, pues, este, esas son las ganas de realmente, de nuestra juventud y de los vecinos realmente, que Patricia llegue a la alcaldía de Santa Anita, ¿no? Y en esta oportunidad represento al Partido Fuerza Popular. Bueno, licenciada Patricia Miranda, le deseo muchos éxitos. Esperemos que la gente de Santanita sepa votar. Tenga buenos ojos porque hemos tenido malas autoridades. Muchos de ellos están en la cárcel, inclusive los presidentes, los gobernadores están en la cárcel, muchos alcaldes también. Y esperemos que usted tenga una buena gestión y que Dios le siga bendiciendo. Para terminar, ¿cuál sería su mensaje final para todos los amigos, oyentes, televidentes del Perú y del mundo que nos escuchan? Sobre todo para la gente brava de Santanita. Muy bien. Bueno, yo me dirijo a todo mi vecino de Santanita, a la juventud. Decirles pues de que confíen en Patricia Miranda en estas elecciones municipales del 7 de octubre. Tenemos que nosotros elegir a nuestro mejor candidato alcalde. Y creo que lo tiene aquí al frente. Porque realmente tenemos muchas ganas de trabajar, con manos limpias, transparencia. Y realmente para mí, Santanita, quiero que sea mi distrito modelo. Muy bien. Mis amigos, ha sido todo por hoy en este momento importante de esta entrevista política. Con la licenciada Patricia Betsabe Miranda Correa. Le deseamos muchos éxitos. Será hasta una próxima oportunidad. Y esperamos pues pronto tenerla nuevamente en nuestro programa. Y por supuesto, le hacemos la invitación. Hacemos extensiva la invitación también al doctor Dieter Columbos, candidato a la alcaldía de Lima. Así que, denle mis saludos y le esperamos. Muchas gracias. Muy bien. Hasta pronto. Nos vemos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!